Agentes judiciales destacados en la delegación regional de Pérez Celedón realizaron ayer en horas de la noche en el hospital de la localidad el levantamiento del cuerpo de un hombre de 41 años de edad, identificado como de apellido Salazar, quien a eso de la una de la tarde habría tenido un accidente de tránsito en Cajón de Buenos Aires de Punta Arenas. El accidente se produjo cuando el Auroxiso viajaba en motocicleta y en circunstancias que aún no están establecidas, chocó de frente contra el conductor de un vehículo que invadió el carril contrario, por lo que con heridas graves fue trasladado al mencionado centro médico, donde murió a eso de las 8 y 30 de la noche de este domingo. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia. Se realizan las investigaciones pertinentes para determinar con exactitud las circunstancias que mediaron en este lamentable hecho que volvió a sumar un fallecido más a la cuenta de accidentes de tránsito en nuestra zona.